Acá estoy haciendo el pan de leche, mezclando, ya mezclé tres cuartos kilos de harina, lo que voy a hacer es un pan de leche trenzado, yo ya acá tengo la masa madre, le voy a agregar, ya le puse el bicarbonato, una cucharadita de bicarbonato, acá tengo la manteca ya con la leche, preparada, le voy a agregar, acá tengo la masa madre, el amín le voy a agregar, primero voy a mezclar esto antes de hacer eso. Ahora le voy a agregar los tres huevos, son tres huevos y uno para pintar, pues. Al final, donde está la trenza hecha. Ya están los huevos, ya mezclo un poco, después mezclo más. Ahora cuando le agrego la masa madre, después a ver cómo sale. Ahora voy a agregar la masa madre que tengo acá. Ahora voy a agregar la masa madre que tengo acá. en el que la masa madre es el cigarro y el arroz. Ahora voy a agregar la masa madre que tengo acá. Ahora vamos a agregar la masa madre que tengo acá. En el que la masa madre tiene que usar el arroz. Ahora voy a agregar la masa madre que tiene acá. Y ya tenemos un poquito de agua tía que ya tengo ahí. Y ya tenemos un poquito de agua. 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 Y ya tenemos un poquito de agua.